No hablaré mucho de samsara y nirvana. Hablaré de tu autorealización o tu falta de autorealización, el conocerte a ti mismo o el no conocerte a ti mismo. Cuando tú comprendes, el ser iluminado se manifiesta. Cuando tú no comprendes, el ser iluminado se manifiesta. Cuando no lo entiendes, el ser samsárico se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú lo entiendes, tu felicidad se va a manifestar. Cuando no lo entiendes, el sufrimiento se va a manifestar. Sería una traducción indirecta. Porque nirvana significa el cese del sufrimiento. O la perfección de las cualidades positivas. El cese hace la perfección. Por eso he hablado aquí de esta idea de qué es la sabiduría. La sabiduría es conocerte a ti mismo. Pero la idea, la idea de conocerte a ti mismo, es una cosa común. Todo el mundo usa este término, ¿sabiduría a ti mismo? Toda la idea de conocerte a ti mismo es un término común. Todo el mundo dice, ¿te conoces a ti mismo? He estado viendo unos TikToks y se me han ocurrido ideas. Entrevistas aleatorias a gente común en la calle. Donde le pregunto, ¿quién eres? ¿Y por qué tú piensas que eres eso? ¿Y qué tal si no lo fueses? Ten minutos. Y puedes ver tantas respuestas distintas. Esta sería otra manera de introducir esto a la gente de TikTok. Y el CEO de TikTok estaba viendo a los gerentes de compañías teniendo problemas con esta pregunta en Washington, D.C. Una compañía de propiedad china, ¿verdad? Es simple, creo que sería bueno. Es simple, creo que es. No sé, yo lo haría, pero quizá alguien más puede hacerlo. Algunos jóvenes pueden hacerlo. Quizá yo no lo haga, pero algunos... Algunos jóvenes aquí quizá lo puedan hacer, sería un gran hit. Esta idea de conocer o no conocer hace la gran diferencia. Luego dice, la primer sabiduría, la sabiduría del vacío. Entonces, la idea dice que... Once on, we are empty. There's nothing inherent there. Nothing permanent there. Therefore, we are this empty essence. Nosotros estamos vacíos. No hay nada inherente ni permanente ahí. Por eso somos esta esencia. Sem jingguo, ceng jing jing mar dupe tongpa. So, it says, our mind, if you look at what is your mind. Nuestra mente. Si miras, ¿qué es nuestra mente? If you look at your mind. Mira tu mente. You cannot say anything. No miras nada. Right? Or even you search yourself. Who are you? O si te buscas a ti mismo. ¿Quién eres tú? That's a good question. A TikTok question. If you ask people... Possible answers to what people will say. Esa es una buena pregunta para TikTok. Si le preguntas a la gente, ¿Quién eres tú? Hay posibles respuestas. I am... Referred by name. I am John. Quizá te responden con su nombre. Yo soy Juan. I am a lawyer. Yo soy abogado. I'm a business person. Soy empresario. I'm a teacher. Soy profesor. Then maybe I'm a father, mother. Quizá soy padre o madre de familia. I am based on nationality. O quizá la respuesta se basa en la nacionalidad. And then it always has to do something with what you do. Or sometimes, unfortunately, even what you have. Y entonces siempre se relaciona con algo que haces. O a veces, desafortunadamente, con algo que tienes. But the answer will be different. Pero la respuesta será distinta. Right? That's interesting, right? Answer will be different. If you ask in one given moment, in within one hour, you interview 10, 15 people, answer will be different. En un momento dado, entrevistas a 10 o 15 gentes y su respuesta será diferente. So wisdom of emptiness means you are none of that what you said. La sabiduría del vacío significa que tú no eres nada de eso que dijiste. No lo eres. So that's why it's called empty. Por eso se le llama vacío. And just realizing, none of these are what I identify with, is wisdom, is the wisdom of emptiness. Y al darte cuenta, yo no soy nada de eso con lo cual me identificaba, esa es la sabiduría del vacío. When we talk like this, it seems like a little bit too overwhelming discussion, information. Cuando hablamos así, quizá parezca una información y una discusión abrumadora. Pero cuando practicamos así como lo hicimos, no es abrumador, es hermoso. Porque tú lo estás experimentando cada día. Porque tú lo estás experimentando cada día. I said, your challenge. Te digo, tu desafío. Your pain. Tu dolor. Your emotion. Tu emoción. Your physical sickness. Tu enfermedad física. Tu estrés. Tu estrés. It's directly to have to do with the one identity. Tiene directamente que ver con una identidad. Directly, it's amazing, right? Directamente, it's amazing, right? Todo lo que tiene que ver contigo, los desafíos, el dolor, la crisis, la enfermedad, tiene que ver con una identidad específica. I won't be surprised that if you see this way, apply that way, and you recognize, yes, this has something to do with my pain identity, and the next day, something amazing, even all the idea of spontaneous remission, it happens. You don't know how disease disappears, but disease disappears. Your ability to change your life, amazingly, right away, you get the strength back in you. You don't know how it came. I tried a whole life. Did not work. When I suddenly wake up in the morning, I could change anything. No me sorprendería, no me sorprendería para nada que si haces esto, la idea de la remisión espontánea de las enfermedades te ocurra. Esta capacidad de poder cambiar, donde estuviste años toda la vida tratando de curarte de algo, y de repente al tener esta realización y esta experiencia, de un día para otro estás completamente curado. Remisión espontánea. No me sorprendería nada. I've mentioned this before also, about 35,000 cases of spontaneous remission. Mencioné esto antes, acerca de 35,000 casos de remisión espontánea. Novedic Institute in California, they're supposed to have done this research. I have not seen the research, but I know of it. 35,000 casos de remisión espontánea, curación espontánea de SIDA, de cáncer, de enfermedad cardiovascular. 35,000 casos. So, to make it short, a lot of money, a lot of research, a lot of papers, but in essence this is very simple. Se ha invertido ahí mucho dinero, mucha investigación, muchos documentos, pero es tan sencillo. It comes down to this wisdom teaching, identity. Se reduce a la enseñanza de esta sabiduría, la identidad. And that's what they say. I'm not making it up. That's what exactly they're saying it. Y es lo que dice, no lo estoy inventando. They're saying it a little differently, I'm saying it a little differently, but they're saying the same. Lo dicen un poquito distinto ellos, yo lo digo un poquito distinto, pero es lo mismo. So, what happened to these people? ¿Qué le ocurrió entonces a esta gente? They are able to change their life. Ellos pudieron cambiar su vida. And mostly the life they are living, either their job, relationship, whatever. Principalmente la vida que vivían, su empleo, sus relaciones, lo que sea. Pursuing something. El estar en búsqueda de algo. Something they wanted to. Algo que querían. So, there was a case, this guy from Greece who was diagnosed some kind of cancer. Estaba este hombre de Grecia que tenía un diagnóstico de cancer. And he was told, maybe he had only nine, I think if I remember correct. I mean, all the details, don't worry about it. I might be doing some mistake here. About nine months left. Y bueno, más o menos, le daban nueve meses de vida. So, they were not very rich. Y no tenía mucho dinero. They said, I don't want to do the treatment, the very expensive treatment. And they don't even know it will work or not. So, I said, I'm fine, no treatment. El tratamiento era muy costoso, él no tenía dinero. Y le decían que no sabían si funcionaría o no. Entonces, él dijo, no, pues no, no lo voy a hacer. So, at that point, of course, he left his work and... No, no, left everything. You know, if you have nine months, why you have to work, right? Él dejó su trabajo, su empleo, dejó todo. Dijo, pues si nomás me quedan nueve meses, ¿para qué trabajo? No job. No job. So, move back to Greece. Y se mudó de regreso a Grecia. Y bueno, regresó a su pueblo natal, se encontró con los amigos de la infancia. Visitó lugares que le encantaba. Lugares donde tenía recuerdos hermosos. Amigos que había conocido por largo tiempo. La iglesia que solía visitar. Comenzó a hacer un jardincito. Y incluso él sabía que quizás cuando la fruta llegaría, no podía comer ahí. Pero él dijo, para mi esposa, si no, puedes disfrutar de la fruta, yo lo plantaré. Empezó a cuidar. Él está esperando ir, ¿verdad? Empezó a cuidar un huerto, a sembrar. Y él decía, bueno, quizás cuando los árboles den sus frutos, pues yo ya no voy a estar. Pero no importa, mi esposa, otros lo pueden disfrutar. Esos nueve meses disfrutó tanto su vida, sus amigos, todos eran tan amados. Pasaban nueve meses, y él ahí seguía. Y 45 años pasó, y él ahí sigue. Se curó. Y luego se regresó, ¿qué pasó con el diagnóstico? Se regresó a Nueva York. Creo que fue a Nueva York. Se regresó a ver qué pasó con el doctor. Se regresó a encontrar con el doctor. Y el doctor fue dead. Y regresó a Nueva York, donde le habían dado el diagnóstico. Pues hablar con el doctor, que qué había pasado. Regresó, y el doctor ya estaba muerto. So, what I'm trying to say here, and similar cases, all these 35,000 cases, common medicine, what was the common medicine? Was the ability to change their identity. La medicina común. They don't say that. I'm saying it. La medicina común en estos 35,000 casos, es que todos ellos fueron capaces de cambiar su identidad. Ellos no lo dicen con este lenguaje, pero yo lo estoy diciendo así. Then they feel joy. They feel love. Entonces, ellos sintieron... They feel ease. Alegría, amor, facilidad en la vida. So, there's a book called Mind Over Medicine. Hay un libro que se llama Mind Over Medicine. I think it kind of talks all these things. Que habla de estas cosas. And so, this is what we're doing here. Y esto es lo que hacemos aquí. I'm trying to bring down... It's one angle. I'm not saying that's the final angle, but I'm saying this is a very important angle. So, the treatment of our well-being should more directly work with our identity, not what we do more. Estoy mostrándote aquí un ángulo. Y el tratamiento sería trabajar con la identidad, no tratar de hacer más cosas. La solución para nuestra felicidad es poder cambiar nuestra identidad. El bienestar de nuestra salud es sobre cambiar nuestra identidad. El bienestar de nuestra salud se trata de cambiar nuestra identidad. La liberación final para poder alcanzar la buddhaidad está en el cambio de nuestra identidad. So, one single medicine that we need to be more conscious and aware. Necesitamos estar más conscientes. And so many different ways to approach it. Y hay muchas formas distintas de aproximarnos a esto. Hazlo a tu propia forma. ¿Eso hace sentido? Como la meditación de esta mañana. ¿Puedes relacionarte con ella? Como la meditación de esta mañana. Esta podría ser una meditación de la vida. Puedes relacionarte con ella. Esta podría ser una... Esta podría ser una... Esta podría ser una meditación para toda la vida. Esta podría ser una meditación para toda la vida. Cambiará tu salud, tu manera de funcionar y tu capacidad para poder funcionar mejor en la sociedad. It will make you a better husband, better wife, better parent, better children, better friend. Te hará un mejor esposo, esposa, padre de familia, hijo, un mejor amigo. So, let's talk about this, right? So, this identity. I'm not saying that there's no role in identity. Yo no estoy diciendo que no haya un rol en la identidad. There's a benefit of it when it's needed. Hay un beneficio en ella cuando se le requiere. So, a role, as whatever your role is in your life. Cualquiera que sea el rol, el papel que juegas en tu vida. The only way I can try to fulfill my role of my father as husband, as a teacher is not to identify with it too much. La única manera en que puedo cumplir mi papel como padre de familia, como esposo, como maestro es no identificándome demasiado con eso. I want to define that, right? Over-identification. Me refiero a identificarme de más. Under-identification. Over and under. Let's say this way, okay? Ah, ni identificarme de más, ni identificarme de menos. From a Buddhist point of view, there is no under-identification or over-identification. There is no identification, right? Desde el punto de vista de Buda, no hay identificación de más, ni de menos. But when you are in this conditional world, limited world, in this body, in this society, there is over and under identification. Pero cuando estamos en este mundo, en este cuerpo físico, en esta sociedad, sí existe el identificarte de más o de menos. ¿Qué es over-identification? ¿Qué sería identificarte de más? Cuando te identificarte de más, no puedes funcionar bien. Cuando te identificas de más, no puedes funcionar bien. Porque estás estresado. Porque estás estresado, preocupado. No duermes, estás cansado, estás de malas. No duermes, estás cansado, estás de malas. You are angry. You lose connection. Pierdes la conexión. With others you work with. Con aquellos con los que trabajas. Because you've lost connection to yourself. Y esto es porque has perdido la conexión contigo mismo. Simply, you're over-identifying with that role. Simplemente, te estás sobre-identificando con ese papel. What is under-identifying means? ¿Y qué sería identificarte de menos? Well, there's some role there. Es decir, bueno, hay un role ahí. Something needs to be done. Something needs to be accomplished. Algo se tiene que hacer y lograr. You have to, if you give a birth to a child, you have to be responsible for that. Si das a luz a un hijo, tienes que ser responsable por eso. If you wanted to serve service, require a lot of discriminating wisdom. Si quieres servir, el servicio requiere mucha sabiduría que disierne. It requires love. It requires understanding. Requiere un corazón abierto, amor y comprensión. It requires respect. Requiere respeto. Then you can do it what you wanted to do it or what you expected to do it. Y entonces podrás hacer lo que quieres hacer o lo que se espera que tú hagas. You under-identify, it will not happen. Pero si te identificas de menos, eso no va a ocurrir. So, society needs that. Pero la sociedad lo necesita. That makes sense. I mean, think about love. Piense en el amor. How many people love loving? A cuánta gente le encanta amar? Love loving. How many people have suffering loving? ¿Y cuánta gente sufre al amar? Which one is more? That's exactly what I mean. Love is good. But when love is not exactly love, it's attachment. El amor es bueno. Pero cuando el amor no es exactamente amor, es apego. Fear. Temor. It's just the name you think is love, but it's not love, it's fear. It's attachment. It's condition. It's dependency. You can give so many other names because your love, one particular individual's love, is those things, not love. Lo puedes nombrar amor, pero eso que nombras amor no es amor. Es apego. Es condicionamiento. Es miedo. Entonces le dices amor, pero no lo es. So you can say, love too much is not good. Y puedes decir, amar demasiado no es bueno. Too little is not good. Y muy poquito tampoco es bueno. Do you see the over and under? Puedes ver el hacerlo de más o de menos. If you have a relationship, do you want your partner, do whatever, you see sometimes like that, jealousy, you know. You know, no jealousy. You want to go? Go. See you. Bye. You feel you want to be asked where you're going, how long you're going, who you're going with, when you're coming back. Let me know in between, you know. So all those things could be, thank you, you love me, you care about me. Oh, my God, you're controlling me. It depends how you read it. Entonces, en Samsara, ¿qué quieres? Aquí con tu relación de pareja, quieres que tu pareja te diga, ay, ya te vas, anda pues, qué bueno que te vaya bien, adiós. O quieres que te diga, ay, ya te vas, ¿a dónde vas, con quién vas, a qué horas vienes, te voy a hablar al ratito. Y entonces tú vas a decir, ay, mira qué lindo, me quiere. O vas a decir, ay, qué controlador, depende cómo lo mires. ¿Verdad? So, you know, yeah. So, that is the wisdom of emptiness. Esa es la sabiduría del vacío. O vas a decir, ay, ya te 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 vas a decir, Gracias.